Dicen por ahí que yo no sé Lo que al final cualquiera ve Puedo escarbar, puedo saber Y en la verdad voy a perder No quiero ver, lo que ya sé Ya todos saben, tú eres sin fiel Confiar en ti, pues por mi bien ¿Qué puedo hacer, solo perder? Y ya ves, ¿cómo le pagas? A él y a los que vengan Pobre de aquel que tienes hoy ¿Quién es tu amor? Y eres ador Él es feliz Lleno de amor Un tonto más Que en ti confió ¿Qué sabes tú de dignidad? Juegas, te burlas, después te vas Tú eres feliz Pagando mal Porque jamás Podrás amar Tienes amor Pagas, te pagas Y pagas Más Pagas, te pagas Pagas, te pagas Pagas, te pagas